El cáncer de mama es una enfermedad que no distingue entre clases sociales ni edades, ataca por igual. Sin embargo, la primera recomendación para detectar este padecimiento es igual entre todas las mujeres, la autoexploración. Pues que es muy grave y pues ahorita estamos en una etapa de que se está desarrollando mucho. ¿Usted conoce los cuidados que debe y debe realizarse una mujer? ¿Cuáles son? Sí, pues de hacerse sus chequeos por mes, palparse sus senos e ir a su médico. Pues deben de informarse y saber que cualquier persona puede estar expuesta a esta enfermedad, no solo algunas mujeres, sino que cada mujer debe de ir a acercarse a su médico familiar. Pues primeramente sería el chequeo para la prevención y como toda mujer debe de ir al chequeo para la prevención, o sea, es lo mismo. La autoexploración debe realizársela toda mujer a partir de una edad promedio de 20 años, al menos una vez al mes. Asimismo, deben acudir al médico a revisiones periódicas y si se es mayor de 40 años, realizarse la mastografía. ¿Sabe qué cuidados debe de tener una mujer para poderse detectar una bolita en el seno? Sí, detectarnos y explorarnos y acudiendo a las citas médicas. Mire, yo apenas tengo mi cita para la semana que entra. Todavía no voy, pero tengo cita para la semana que entra. ¿Con su médico general o con ginecólogo? Centro de salud. Entre los factores de riesgo que algunos especialistas han señalado se encuentran el tabaquismo, consumir grasas animales, ácidos grasos trans, la obesidad y el alcoholismo, entre otros. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas. ¡Gracias!